Y bueno, el apoyo de Gerardo, aparte de las camisetas, la queríamos dedicar la victoria. Esperamos verlo pronto con la cámara por el Javanal. Y luego la gente, la verdad, que está viniendo a los partidos. Ahora hay un grupo de críos pequeños de pista que la verdad que se agradece mucho que vengan. Y al final es seguir haciendo familia en el COBA. Sí, un poco la dinámica de prácticamente casi todas las jornadas. Yo creo que hasta ahora, las 13 que van, igual pudimos ganar en todas, perder en todas y empatar en todas. Mucha igualdad, el que comete errores o tiene un acierto es el que acaba llevándose el triunfo. Es un equipo que se junta bien, deja pocos espacios. Nos faltó fútbol. Luego dos ocasiones claras que tuvimos, Sergio hizo dos intervenciones buenísimas. Y nos hicieron algún susto, alguna contra. Pudo darse cualquier resultado.